Distintas organizaciones de derechos humanos, de víctimas y movimientos campesinos están realizando una audiencia pública en Barranca Bermeja para denunciar las diferentes problemáticas y violaciones que los afectan en temas de tierras y territorios. José Manuel Jiménez. Y nos hicieron un desplazamiento masivo, matando, despojando, robándose en todas nuestras pertenencias sin derecho a recubrir nada, lo que ya se tenía que se vivía dignamente. Y me acompaña Ana Teresa Rueda, trabajadores y trabajadoras por la paz. Ana Teresa Buenas tardes, bienvenida a Cana Capital. ¿Y de qué se trata esta audiencia? Muy buenas tardes. Pues esta audiencia pública, la que hicimos hacer en Barranca Bermeja, es toda la problemática que existe en este tema de la tierra, del territorio, de los despojos y la violación de los derechos humanos que son de Magdalena Medio en estos momentos. Con su gran poderío, que con su gran poderío, que con su gran poderío. Usted denunciaba hace unos movimientos también, el tema de los derechos humanos, los homicidios que han ocurrido en la región. Ábrenos un poco de eso. Sí, mire, hasta el mes de octubre iban 107 asesinatos, de los cuales el 50% fueron cometidos en Barranca Bermeja. Pero tenemos que decir que en los últimos tiempos, sobre todo este año, ha habido varios asesinatos de mujeres donde han atentado contra los cuerpos y la vida de las mujeres de manera muy degradante. El último hecho fue una mujer asesinada por tres tiros en la cabeza y es una mujer que está en cuatro meses de embarazo, que no está en estado de gestación. Y el pasado 4 de noviembre también tuvimos un asesinato a una mujer, a la cual le quitaron sus huellas, y es una mujer que la familia denunció la desaparición y la Fiscalía no activó el mecanismo de búsqueda. Y desafortunadamente sus familias fue la que tuvo que ir a buscar y desgraciadamente encuentran ese cuerpo de la familia. Entonces digamos que ese tipo de situaciones se viene presentando en toda la región del Magdalena Medio con un agravante. Y es que muchos también de los casos, son casos de tierras donde han intentado despojar a las comunidades a través de grupos de seguridad privada, que uno no entiende cómo se generan estos grupos de seguridad privada y quiénes son y cuál es la autoridad que tienen. Entonces digamos que esa es la preocupación que hemos venido planteando en toda la audiencia pública con el senador Alexander López. Por último, la presencia del fenómeno paramitar sigue en la región del Magdalena Medio, siguen en Barranca Bermeja para insumos privados. Mire, aquí después de la desmovilización del paramilitarismo, al igual que en muchos lugares del país, empezaron a surgir grupos que la Defensoría del Pueblo denomina post-desmovilizados. Pero desafortunadamente estos grupos tienen el accionar y su estrategia de accionar ha sido exactamente igual al paramilitarismo. O sea, generan terror en las comunidades, amenazan, controlan, pareciera que fueran la autoridad en las comunidades. Entonces digamos que el paramilitarismo sigue cambiando. O sea, para nosotros nunca se acaba el paramilitarismo, para nosotros el proceso ha sido una mentira, fue una mentira. Y la preocupación es que ya los comandantes paramilitares de la zona están saliendo y bueno, nos preocupa cuál es el accionar que ellos tienen también en la región y cómo se están haciendo ese accionar. Porque puede ser que el comandante que salga no es el que frente el grupo armado, pero sí hay otras personas que a nombre de él están haciendo el ejercicio de intimidar, de controlar, de ejercer autoridad en las comunidades, pero sobre todo en la región del Magdalena Medio. Ana Teresa Rueda, muchísimas gracias de trabajadores y trabajadoras por la paz. A mi espalda continúan los campesinos, los asistentes de esta audiencia pública, haciendo las diferentes denuncias sobre lo que pasa en el Magdalena Medio, sobre el paramilitarismo, sobre la apropiación de tierras de forma inconsulta, sobre la necesidad de que el Estado invierta en esta región a nivel industrial, como es la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja. O Mayra, siga usted con más información en estudio.